¿Qué es la Junta Vecinal? Actualmente es de uso y disfrute de los vecinos miraflorinos. Aquí debo mencionar que este fue un objetivo logrado por el incumplimiento de las obligaciones por parte del club mencionado y la decisión de la actual administración municipal, la cual ha remozado los jardines, ha sido pintado, se mejorará el gimnasio actual y los vecinos tienen disponibilidad de canchas y tarifas preferenciales para los vecinos, jóvenes y niños. Se logró el objetivo. Se arreglaron los separadores de la avenida Pardo, lo cual fue solicitado en su debido oportunidad. Se ha pedido desplazar el gimnasio que está en el ingreso de la zona del Parque Ishak Rabin, donde está el Parque de los Niños, hacia el otro que está cerca al límite del Centro Promotor, preservando dicha área exclusivamente para los niños. Nuestra zona 13 cuenta con los mejores índices en cuanto a seguridad en relación a otras zonas del distrito. Temas pendientes. Continuación del malecón Cisneros, uniendo los parques del Faro y el Yishak Rabin, a través de una ciclovía y paseo peatonal. El proyecto ya está listo y falta que se implemente. Eliminación del cerco perimétrico del Centro Promotor, que constituye un gueto en el malecón que se justificaba cuando lo tenía en Cruz Terrazas, como local privado. El objetivo es hacerlo amigable con el entorno, recuperando áreas para el uso público. La remodelación de la calle José Galvez, de la cuadra 2 a la 12, que fue aprobada mediante presupuesto participativo del año 2014, está sujeto a que se termine el puente Mellizo, cuya construcción ya empezó y se tiene previsto terminar en diciembre del presente. Resolver el tema de la iluminación de la calle Carvajal, cuadra 1, mediante la debida coordinación con Luz del Sur. Resolver el tema de la iluminación de la calle Santiago Fibereido, cuadra 1, mediante coordinación con Luz del Sur. Las juntas vecinales cumplen la labor de bisagras entre el municipio y los vecinos, en los temas que nos atañen, colaborando con la mejor administración del distrito. Asimismo, representamos a los vecinos que tienen diferentes posiciones políticas, por lo que las juntas vecinales no se deben convertir en plataformas para impedir la mejor marcha de nuestra zona. En anteriores gestiones, el suscrito y sus juntas vecinales lograron para nuestra zona lo siguiente. Prolongación de la Alameda Pardo hasta el Parque Grau. Puente sobre la Costa Verde. Ciclovía en el malecón Cisneros desde el puente Villena hasta el Estadio Bonilla. Mejora del malecón Cisneros desde el puente Villena hasta el Estadio Bonilla. Arbolización de la mayor parte de la zona que ha cambiado todo el entorno. Todo lo anterior deja clara una trayectoria fructífera en favor de la zona, por lo que solicitamos su apoyo para terminar todo lo que ha quedado pendiente. La actual junta vecinal está integrada por las siguientes personas. El suscrito, Ingeniero Percy Oscar Baiz y Zaguirre, presidente. Ingeniero Alejandro Orozco Quiñones como secretario. Y el arquitecto y cineasta Augusto Tamayo San Román. El día 8 de marzo son las elecciones y vamos con el número 2. Contamos con ustedes. Contamos con ustedes.